Miguel Palmer está pasando por una terrible situación que lo ha llevado a estar al borde de perder la vida. Te damos la bienvenida a Shows. Este actor que hemos podido ver en novelas como Marimar y Señora Acero se ha visto en serios problemas últimamente, pues aunque él no ha podido dar declaraciones, su hija Valeria Palmer ha revelado toda la situación por la que está pasando el actor, pues generó mucho impacto cuando Valeria publicó en sus redes sociales que le urgía encontrar donadores de sangre para su padre, que estaba muy grave en el hospital. Entonces los medios de comunicación empezaron a llegar para entrevistarla, a lo que dijo que Miguel ya estaba desde el 2 de abril luchando por su vida en el hospital, pero que esto no era por problemas de salud propios, sino que fueron causados por su pareja, la actriz Edith Clayman. Una amistad muy cercana al actor dijo que Miguel llegó en muy mal estado, pues no podía hablar ni caminar, con mucha deshidratación, una oxigenación baja, anemia, bacterias en la sangre, problemas en el corazón y que cada vez le estaban encontrando más padecimientos. Además que también le habían dicho a Valeria que cómo era posible que no lo hubieran atendido antes, pues de milagro estaba vivo, ya que anteriormente había tenido 2 infartos cerebrales y 4 mini infartos pulmonares que no fueron atendidos en el momento que debió ser y eso fue lo que le estaba causando el no poder caminar, no hablar bien y tener paralizada una parte del cuerpo. Al preguntarle por qué no había llevado antes a Miguel con un doctor, él dijo que tenía 5 años viviendo con Edith y que desde ese momento perdió comunicación con todas sus amistades y familia, ya que ella no dejaba que nadie fuera a verlo. Según se dijo, Valeria había estado en contacto con él solo por teléfono y así fue hasta octubre del 2020, pues a partir de navidad ella ya no supo nada de él, ya que Edith también le empezó a controlar las llamadas y siempre ponía pretextos para no pasarle a su papá y que incluso mandó a cambiar las chapas de la casa, ya que Valeria tenía las llaves anteriores. Y por un tiempo su hija no supo nada de él, hasta que se enteró que Edith estaba haciendo los trámites para que Miguel entrara a la casa del actor, así que cuando Valeria intentó hablar con ella, Edith solo dijo que era decisión de su padre, pero a él seguía sin poder verlo. Así que Valeria ideó un plan para poder verlo, pues dijo que con el curb de su papá investigó cuándo le tocaba su vacuna y el 2 de abril fue a esperarlo afuera de su casa y vio en el mal estado que estaba, pues lo iban cargando en una silla de plástico, sin cubrebocas, muy delgado y temblando. Entonces Valeria no dudó en llamar a la policía y a una ambulancia, donde le dijeron que debía ser tratado de emergencia y lo trasladaron de inmediato. Al preguntarle por qué creía que Edith no había cuidado del actor, contestó que probablemente le tenía resentimiento, porque al inicio de su relación él siempre la negaba y decía que solo era su amiga. Ante toda esta grave situación, Valeria interpuso una demanda contra Edith por omisión de auxilio y cuidados hacia su padre, además de una orden de restricción para que no lo pueda ver ni siquiera en el hospital, donde por cierto se ha dicho que ella no se despega ni un momento. ¿Y tú, crees que realmente Edith le tenga resentimiento porque la negaba al principio de su relación? ¿Crees que todo sea por dinero? ¿Te suena conocida la historia de que los alejan de su familia, los tienen incomunicados y los enferman para quedarse con todos sus bienes? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima!